¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! 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 ¡Qué gran pareja! ¡Qué dúo, qué dúo, qué dúo! ¿Ustedes qué opinan? ¡Vale, vale! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta, boludos! ¿Pero qué pasa? ¡Todos llegando el primero de enero a su casa! ¡Yo los vi, yo los vi! ¡Dejamos de rumbear y vamos a la batalla! ¡Fiesta, fiesta! Oye, ¿te traes eso para cortar los... ...los jamones o no sé qué es eso? A ver, ¿qué pasa enfermera? Yo bien cago ahí con mi paletita ¡No lo mates! Vamos a ver de qué trata esto Espérate, espérate ¡Vámonos! ¡Oh, señor mago! ¡Pero está temblando de miedo el tío! ¡Esto sí que se está poniendo... ...se prende esta mierda! ¡Vale, vale! ¡Que me avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Ay! ¡Corran! ¡Cornelito! ¡No te quemes! ¡Oh, me atacan! ¡Ah, te quieren a ver! ¡Con que corren de ellos! ¡Oh, me acabo de deslechar! ¡Pero no ella! ¡Pero no su corazón! ¡Pero no su corazón! ¡Pero no su corazón! ¡I've come to talk with you again! ¡Buena esa, calamardo! ¡De euros! ¡De cuáles euros! ¡Ay! ¡Que los rajo con mi... ...corta jamones! ¡Ah! ¡Yo los voy a cambiar de opinión! ¡Que viva la paz! ¡Que viva el amor! ¡Carnita! ¡Ah! Una pieza de pollo. Una piecita de pollo. ¡Princesas! ¡Pero son como las Barbies! ¡Pero la que van arrastrando es la... ¡Es la chida! ¡Es la chida! ¡Ah! ¡Regresemos! ¡Atacando por la espalda! ¡Eso no se debe de hacer! ¡Atacando por detrás! ¡Perita! ¡Oh! ¡Carne! ¡Ay! ¡A veces es ninja! ¡Jejeje! ¡Tipo Yaki-chan! ¡Tipo Yaki-chan! ¡Que te aplasto con...! ¡Ay! ¡Vale, dale! ¡Ya me voy a sacar el púa! ¡Ay! ¿Ya viste mi poder? ¡Kawaii! 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 ¡Toma kawaii! ¡Kawaii! ¡Vale! ¡Tú hicimos mi arcoiris! ¡Sáquate los arcoiris! ¡Sí, mi arcoiris! ¡No! ¡Más muerte y destrucción! ¡Abo! ¡Sofoken! ¡Abo! ¡Johncina! ¡Johncina! ¡Eso! ¡Johncina! ¡Amor! ¡Ja! ¡Ja! ¡Saca el arcoiris! ¡Saca el arcoiris! ¡Eso! ¡Piu! ¡Peritas! ¡Oye, carnal! ¿Qué quieres venderme? ¡Pero, vale, que... está un poco espantado este tío, la voy a pasar mi ki bueno, vámonos, un bailecito de los árabes hay la mala, hay la mala, hay la mala, hay la mala, hay la mala ok, ya, ok continuamos oh, luego luego pelea, 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 eso me gusta saca tu celular para grabar pelea, pelea en esa edad medieval no hay celulares no toques a mi pate vale, vale, que se nos han hundido dos compañeros friends no, le están chupando la sangre déjame a mi amigo déjame a mi amigo déjame a mi amigo déjame a mi amigo que déjame a mi amigo tú que te rajo con mi palerita gitana ay, 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 ay deja mi carnal hay, mira ay, mi hijo no no, esto está muy sangriento, no, quítalo quítalo ya jejejejejeeste dinero, dinero el videojuego se consume el dinero el juego, el juego es el juego que tiene moneditas ay ay, no mijo, mira mira, lo está disparando noo, noo, no, casi no ay, la sangre ¡Ay, la sangre! ¡Ay, la sangre! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh, pero no se mueren! ¿Por qué? Ya los decapité con el hijo de tu madre. No me gusta que revivan. No quiero. No quiero, carnalitos. ¡No! ¡Mándale la sangre a mi amigo! ¡Ratero! ¡No muere! ¡Muere, muere! ¡Ah, huyendo de mí! ¡Ah, nivel 2! ¡Agradecí mi poder! ¡Bien! ¡Les bajo puntos! ¡Les bajo puntos! ¡Que los rajo con mi... ¡Eso! ¡Que los rajo! ¡Que los rajo! ¡Moneditas! ¡Denme mi yen! ¡Mi euro, mi peso, mi centavo, mi quetzal! ¡Quetzal! ¡Denme mi dólar! ¡Quiero mis libras y esterlinas! ¡Carnelito! ¡Revíbelo, revíbelo! ¡Amor, amor! ¡Baila árabe! ¡Ala, mala! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡No, tú qué haces aquí, chaval! ¡Y ninguno de los dos le da! ¡Eres dos, ahora sí! ¡Quién sabe! ¡Ahora sí, quién sabe! ¡Eres tú, Satanás! ¡Eres tú, Lucifer! ¡Eres tú, Lena! ¡Vos contra mí! ¡Que ahí! ¡Y yo te rescataré, amigo! ¡No temas! ¡Ya quiero comerme estas cerezas! ¡Me siento como bailarina en pista de hielo! ¡Lololololó! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete! ¡Revive! ¡Euro, euro! ¡Haila, haila, mala! ¡Haila, haila! ¡Oh, lo! ¡No, no, no, no! ¡No revive, no revive! ¡Vamos a flecharlo! ¡Cámara, carneto! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Siguiente! ¿Pero qué pasa? ¿Con ese lado? ¿Qué es esto? ¡El Gran Phillip! ¡Oh, Gran Phillip! ¡Oooora sí, quién sabe! ¡Eres tú, Gran! ¡Luego, luego, güey! ¡Me topeo este Gran Phillip! ¡No, ya es Gran Phillip! ¡Déjame subirme a tu carroza! ¡Déjame subo, me monto! ¡Gran Phillip! ¡Pero está encabritado! ¡Mírales nada más los ojos! ¡Sus ojos! ¡Sus ojos! ¡Saca mucha lumbre de los ojos! ¡No te enojes, Gran Phillip! ¡Déjame pegar tantito nomás! ¡Ay! ¡Gran Phillip! ¡Es que no se muere! ¡Es muy poderoso! Vale que me ha chicharrado Pero yo giro ¡Séptate para los bombones! ¡Gran Phillip! ¡Oh! ¡Dejate pego! ¡Oh! ¡Quieto, Chivo! ¡Quieto, Chivo! ¡Chivito! ¡Bájense, bájense! ¡Quiero subirme! ¡Bájense! ¡Bájense! Que desde adentro Lo están controlando A Gran Phillip Que yo ya me estoy subiendo Yo no sé Yo le estoy golpeando Como de juega ¡Ah! Me ha rechazado su... Gran Phillip Eres tú, Gran Phillip Eres tú, Befomet ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Quieto, Gran Phillip! ¡Mi amor va a triunfar! ¡Quieto, Gran Phillip! ¡Ahora sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Presiona! 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 ¡Ay! ¡Eso! ¡Ya no estoy en nivel 3! ¡Bailos de celebración! ¡Let's Go! ¡Let's Go! ¡Continuemos! ¡Me quieres enviar! ¡Luego lo voy a atacar! ¡Luego luego! Que te aviento Como poder Atacando Auros Que te piso Auros Mi quetzal Mi quetzal, aquí está Vale, vale Ahí está Perita, eh Esas ni en tu pueblo salen Vale, que no le doy a nada ¿Por qué? ¿Taréis metidos con Kakaroto? Si quieren medir ¡Fua! ¡Oh, uy! ¡Ay, ok! Dame mi quetzal Dame mi quetzal ¡Corre, corre por tu vida! ¡Corre! ¡Oh, ¿quieres dormir? ¡Ah, durmiendo! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! Vale que es hora de despertar Ya es un poco tarde Ya son las Cinco de la mañana No me da menos nada ¡No! ¡No estamos! No sé Quiero mi quetzal Quiero mi quetzal Ya no sé qué le estoy dando ¡Oh, lo he decapitado! ¡Oh, lo he decapitado! Por si hay bien ¡FastFresh! ¡Manzana! Agarra la manzana ¡Oh, no se muere! ¡Lo he decapitado! ¡Lo he decapitado! ¡Vamos allá! Vale que está Bastante interesante Este juego Muy divertido ¡Muere, muere! ¡Eso! ¡Continuamos! ¡Ay, que no puedes! ¡Contra mí! ¡Oh, lo he decapitado! Con mi paleta gitana ¡Ay! ¡Muérete! ¡Vamos allá! ¡No se murió! ¡A vos, sufóken! ¡Kaioken! ¡Carneta! ¡Uh, carneta! ¡Corre, corre! ¡Bárrete! ¿Qué habrá detrás de la puerta? No sé Descúbrelo En el próximo capítulo Justo ahora Lo vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay de toda esta puerta? ¡Pero abreten! ¡Nombre del amor! ¡Nombre del amor! ¡Ay! ¡Ah, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Saquen! ¡Saquen! ¡Pelea, pelea! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdes el fin! ¡No pierdes el fin! ¡No pierdes el fin! ¡No pierdes el fin! ¡Ya lo anoteaste! ¡Déjalo! ¡Ya, ya murió! ¡Oh! ¡Háblanse las puertas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué están las princesas? ¡Princesas! ¿Qué pasa princesas? Cuando no te quieren Y te cuelgan de la cara ¡Ja, ja, ja! Como cuando estás bien guapa Y te tapan la cara ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué pasa con Igor? ¿Eres tú Igor? ¿Eres tú Hull tipo Igor? ¿Qué pasó Vengador? El Pipilan cargando su... ¡El Pip! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! Con que me quieres aplastar Llevadito ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, guay! Que me acaba de pegar ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Muere, jugador! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso no! Que le rajo la cara ¡Que le da más daño! ¡Ah! Con que vinieron a hacer el pago ¡Cuidado, cuidado! ¿Se llevan a las princesas? ¡Se les llevan! ¡No! ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que solo han dejado a una No se está pasando Como a Mario ¡Se llevan a la princesa! ¿Ah, sí? No necesitamos a nadie ¡Aquí está! ¡Cuidado! Me he apachurrado Vale, que me he enterrado Ya casi, ya casi lo tenemos Estamos a nada de acabarlo Como un minuto O menos Como a cinco Como quince Vale, vale Que lo hemos noqueado ¡Uh! ¡El cofre! ¡Uh! ¡El cofre! ¡Yo quiero el cofre! ¡Uh! ¡Sáquate! ¡Sáquate los anillos! ¡Sáquate los relojes! ¡Las ropas! ¡El dinero es dinero! ¡El mundo se tante! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El diamantes! ¡Venganse para acá! ¡Uh! ¡Diamantistos! ¡Diamantes, diamantes! ¡Diamantes, diamantes! ¡Eso! ¿Ahora qué? ¿Lucharemos por su amor? ¡No! ¡Ah! Es mía ¡Oh, Roy! ¡Halo que bebe! ¿Me la quieres leer, compañero? ¿Qué pasa, Rudy? Es mía ¡Es mía! ¡Yo no quiero a la que se raspó la cara! ¡Yo no quiero esa! ¡No! Tú y yo éramos amigos pero quédate con él ¡Quédate con él! ¡Se preparó! ¡Se puso linda su amiga llamada! ¡Orak! ¡Ozuna! ¡Yo, baby! ¡Pero pégame, no! ¡Quiero a mi chica super poderosa para mí solito! ¡No me lo quieres! ¡Que te aviento! ¡Que te arrojo! ¡Que te diga el ganado! ¡Bésame! ¡Quédate con ella! Aunque está muy triste quédense los dos ya no me hables ¡Ja, ja, ja! Acaba de terminar una relación Bueno, Titanes esto ha sido todo por este episodio ¡Chao! ¡Titanes! ¡Chao! ¡Cámara, bye! ¡Hey, Titanes! Si te ha gustado este video no olvides darle un buen like dejar tu comentario acá abajo y suscribirte ¡Nosotros somos AR Games!